Vive así con otra persona, uno siempre, el ser humano, el ser humano como que tiene poco aguante. No, más que eso, eso pasa más cuando, cuando no hay comprensión, uno se mire, porque yo he vivido, yo he vivido, cuando yo viví en pasaje, viví con una amiga con la que hice la rural, ella era odontóloga, ella es odontóloga, y nosotros nos llevamos súper que bien, cuando ella se tuvo que ir porque yo me quedé y ella se fue, yo hasta me pedí un llanto. Así mismo vivimos, cuando hice el internado, vivimos con otra amiga y también, o sea, todo el tiempo, bien, nunca peleamos, o sea, bien, creo que sabemos convivir. ¿Usted sabe convivir? Yo creo que sí. Pero ella no. Porque para mí no sabemos, porque para mí sabe qué es lo de la convivencia y qué es lo que es los problemas. Cuando uno de los dos, por ejemplo, supongamos que yo sea asiada y ella sea desasiada, entonces ahí es el problema porque peleamos porque ella no limpia o algo, entonces acá nos dividimos, no es que estamos así abajo, pero nos gusta tener la casa limpia y nos dividimos entre las dos y eso, también contratamos a alguien a ver si que nos limpie, ¿sí? ¿No quieres que encontrarte mami para venir a limpiar? Ya pues, pero con lengua. ¿Cuál de las dos es más dormilona? ¿Ah? A ver, acá nos preguntan y nosotros hacemos así como el tipo. ¿Cómo, cómo? Háganos preguntas y nosotros hacemos así. Con los ojos cerrados, dice, por ejemplo, ¿quién es más celosa? Ya, ahí, ponete más, ponete más allá, más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. Más, 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 para allá, más, más, más. A ver, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es más celosa? ¿Cuál de las dos es más celosa? ¿Cuál es, cuál es más dormilona? ¿Cuál es más comelona? No, 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 no. ¿Cuál es más sentimental? No. Ah, ¿cuál es más enamoradiza? Mmm. ¿Cuál es más guapa? Eh, ¿cuál es más corajienta? Eh. Ah, ya. ¿Cuál es, cuál es más alta? Eh, je, 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 je. No sabés preguntar, ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, ¿cómo qué? Es que es difícil estar, yo no tengo preguntas preparadas, pues. Y aquí, bueno, aquí un día cocina la una y otro día cocina la otra. Sí. Así nos alternamos. Y si se levanta con pereza una de las dos y. A veces cocinamos las dos, por ejemplo, yo voy haciendo jugo ensalada y ella. Hay días que me inspiro y hago una comida riquísima. ¿Cómo? Hay días que me inspiro y hago una comida riquísima yo solita. ¿Cuál es la comida? Hago costillas de cerdo en crema, en crema de leche con champiñones, hago pollito al horno, hago, este, pastas de todos los sabores, hacer pastas de champiñones, pastas de pollo, pastas de carne, todo eso. Eso, eso es lo, ese es el plato favorito suyo. Todas las pastas, que ella hace con crema de leche al cuadrado, hasta me hizo helados de crema de leche. Ah, sí, ¿quiere probar? A ver, ¿y usted cuál es su plato favorito? Yo, yo, quiere probar. ¿Qué es? ¿El helado? Ya, pues déjeme hacer la entrevista. A ver, ¿cuántita nada más? Sí. ¿Nada más? No, tienes que hacer montón cosas, pero no, algo así que sea mi fuerte, no, no estoy segura. Yo quiero eso, eso me gusta. Eso ya tiene dueño. ¿Ah? Ya tiene dueño. ¿Por qué? Mentira, no tengo dueño. Eso está para, eso está para el pueblo. Eso es para el pueblo. ¿Cómo lo sacaste? Bueno, muchas gracias.